Si queremos expresar cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir que sean como el Che. Si queremos decir cómo deseamos que se eduquen nuestros niños, debemos decir sin vacilación, queremos que se eduquen en el espíritu del Che. Si queremos un modelo de hombre, un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, yo, de corazón digo que ese modelo, sin una sola mencha en su conducta, sin una sola mencha en su actitud, sin una sola mencha en su actuación, sin una sola mencha en su actitud, sin una sola mencha en su actitud, ese modelo, es el Che. Si queremos saber cómo deseamos que sean nuestros hijos, debemos decir con todo el corazón de de mentes revolucionarios, queremos que sean como el Che.